Nos fuimos a la Eurocopa Casillas, tenemos un portero que es una maravilla Casillas, cuidado del afero será tu pasadilla Casillas, dime quien te dio las alas para poder volar Jugamos contra los alemanes en aquella final Te chitaron, bombardearon pero no te pudieron marcar En el palco Beckenbauer preguntó a Platini ¿Quién es el tipo que ha parado ese misil? Casillas, tenemos un portero que es una maravilla Casillas, cuidado del afero será tu pasadilla Casillas, este es un rock and roll y nadie lo va a parar Levantaste la Eurocopa y no estuvo mal Pero en el vestuario dijiste como un capitán Esto no fue nada caballeros, ahora vamos a por el mundial Casillas, tenemos un portero que es una maravilla Casillas, cuidado del afero será tu pasadilla Casillas, este es tu rock and roll y nadie lo va a parar Casillas, tenemos un portero que es una maravilla Casillas, cuidado del afero será tu pasadilla Casillas, dime quien te dio las alas para poder volar